Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Mateo Gloria a ti Señor Jesús dijo a sus discípulos Ustedes han oído que se dijo Amarás a tu prójimo y odiarás a tu enemigo Pero yo les digo amen a sus enemigos Rueguen por sus perseguidores Así serán hijos del Padre que está en el cielo Porque Él hace salir el sol sobre malos y buenos Y hace caer la lluvia sobre justos e injustos Si ustedes aman solamente a quienes los aman ¿Qué recompensa merecen? ¿No hacen lo mismo los publicanos? ¿Y si saludan solamente a sus hermanos? ¿Qué hacen de extraordinario? ¿No hacen lo mismo los paganos? Por lo tanto sean perfectos como es perfecto el Padre que está en el cielo Palabra del Señor Gloria a ti Señor Jesús Queridos hermanos estamos continuando con estas bienaventuranzas Y aquí sobre todo el llamado del Señor en este capítulo 5 Del 43 al 48 de San Mateo Es la continuación de lo que ya estuvimos escuchando anteriormente A peña de llara con respecto a la ley del talión Oñepurón y monguetáñan de niñan de inama eisabáñan de Niñan de comportar ante las situaciones, dificultades, problemas Peña huereco ajina Peña del hogapube, Peña del ecobebe Nuestra relación con los demás Ustedes han oído que se dijo Amarás a tu prójimo y odiarás a tu enemigo Primera cosita entonces Amarás Entonces a quien Y justamente a tu prójimo y odiarás a tu enemigo Peña colada y fácil vea Es interesante verdad Porque después el Señor aquí Va a dar un salto cualitativo Elemental, fundamental Y que es la novedad del Evangelio Peña colada y paz huere Porque todos los otros elementos Niñan de ella y yo maoía Yepa en el Antiguo Testamento En el Antiguo Testamento tenemos La palabra de Dios riquísima Que nos ayuda a reflexionar, a entender Y luego ver Que ellas, estas palabras Se cumplieron en la palabra de Jesús En la predicación de Jesús En la vida de Jesús Y aquí entonces le dice Amarás a tu prójimo y odiarás a tu enemigo Upea la oye Eva Peisame Pero yo les digo Pero yo les digo Evangelios que incomodan Oye Vete y pa I Tiene español Vete y a Lleva Escribí Evangelios que incomodan ¿Está cierto? ¿Está cierto? ¿Cómo va a decir que hay una incomoda Formalina? Porque Oye Vete y na Que pone palos en la rueda Decimos nosotros Que no podemos dialogar Que no podemos hablar Entonces Es bastante difícil Pero Justamente El Señor Aquí Nos está diciendo Que tenemos que dar Un paso cualitativo Un paso importantísimo Como cristianos Ustedes saben Que en la historia De la humanidad Ya desde antes ¿Verdad? Entonces Si alguien le mataba A alguien Entonces el famoso Ojo por ojo Diente por diente La ley del tal León Era Que El famoso Jamurabi El rey Jamurabi ¿Verdad? El viene Y el impone Una ley En el cual Dicen No señor No le dice No puede hacer una guerra Por esa situación Entonces Y bueno Había solucionado Había Ojo por ojo Diente por diente Mano por mano Pie por pie Oreja por oreja Nariz por nariz Dedo por dedo A veces Eso es lo que encontramos Y esta es la historia Queridos amigos Y para ellos En ese tiempo Con esta ley De Jamurabi La ley del tal León Ya era un gran triunfo A esa güey Se me Si Ojo Y se me Ojo Y se me Extermina Pero Y se me Entonces A veces Yo que Recuerda Importante Porque ahora Viene La novedad De Jesucristo Ustedes Escucharon ¿Verdad? Que se dijo Amarás a tu prójimo Y odiarás A tu enemigo Antiguo testamento Pero yo les digo Ahí está Pero yo les digo Amén A sus enemigos Rueguen Así serán hijos del Padre Que está en el cielo Fíjense Esta es la condición Entonces Para ser Hijos de Dios Porque esta es la condición ¿Qué nos dice el Señor? O mejor dicho Como nosotros Estamos poniendo en práctica La propuesta Que nos deja el Señor Así como se ha dicho Que amarás ¿Verdad? A tu amigo A tu prójimo Y odiarás A tu enemigo Sin embargo Yo ahora les digo Yo les digo En este momento Amen a sus enemigos Rueguen Por sus perseguidores Así serán hijos del Padre Que está en el cielo Porque Él Hace salir el sol Sobre malos y buenos Y hace caer la lluvia Sobre justos e injustos Y esa es la misericordia Y la bondad de Dios Se lleva Entonces Dios No hace A excepción de personas Sino que la bondad Sino que la bondad La misericordia La riqueza de Dios Es para todos Dios nos ha regalado La propia vida La plenitud de la vida Y esa es la verdadera vida Esta es la vida Que nos ofrece el Señor Y entonces Si somos capaces De perdonar de corazón Si somos capaces De acompañarnos En la propia vida Y crecer Si ustedes aman Solamente a quienes los aman Que la recompensa merecen ¿Dónde está el chiste? Si ustedes le aman Aquello que le aman a ustedes ¿Dónde está el chiste? La vida cristiana Y André Gómez Ya en tu móvil Y verdad Al inicio De esta parte Del Evangelio Que nos decía Que Cada uno de nosotros Verdaderamente Tiene Que ser capaz De amar De sentir De vivir Pero en su propia vida Esta gracia Que el Señor Nos va regalando Y eso Se nota Y se ve En la vida De los demás A ver A ver Nosotros no podemos odiar Así como se ha dicho Entonces Odien a sus enemigos Sin embargo El Señor Nos está diciendo Amen A sus enemigos Recen Por sus enemigos ¿Qué recompensa merecen Si ustedes le aman A aquellos que les aman? No hacen los mismos Los publicanos También estas cosas Publicanos Dicen A los pecadores Pero cuando yo mío Veo Alguien Personas Con quienes No nos entendemos Entonces Tiene que ser Ese corazón Ese sentimiento Que sale Desde adentro Queridos amigos Porque es la única forma ¿Verdad? Como podemos sentir Que Dios Nos perdona Que Dios Nos ayuda Que hacen de extraordinario No hacen Lo mismo Los paganos Por lo tanto Por lo tanto Sean perfectos Como es perfecto El Padre Que está En el cielo Queridos amigos Vamos a pedir Esa gracia También al Señor Topoco Para que tengamos La fuerza Necesaria También De perdonar Incluso Aquellas personas Que no nos caen bien Que así sea Quer si sea